¿Qué es? Ah, trompa de chucho. Ahí ve, solo que ese animal dicen que es criminal. Ahí ve. Gran mal de orimba. Una gotita en el ojo. He hecho un jaleco. He hecho un jaleco, como ahí suco con el Nene Carmen. No, yo he hecho un jaleco que se ocupa en el Nene. O sea, de las comidas ellos. Ahí no para... No había entendido. Hay que hacer así. Así que se vaya. Tomó chile para cada vez. No, yo... Ay, pibí. Como le... 1,85. 1,85 cada vez. Ah, y todo. Sí, yo seguía. Ahorita me caí en el baile. ¿Estás bien? Llego la trompa. Ay, vete tú. ¿Quién es la trompa? ¿A esta no le vas a picar? No. ¿A la otra le vas a la trompa? Ah, chiquito. ¿Qué más? ¿Cuántos meses? Ya la ríen. ¿Por qué crees que la trompa anda larga? Lengua larga. Porque la lengua enrolla la trompa. Vaya, Cindy. ¿Cuál es el último? Un... 14. ¿Por qué no me echas de dos en rojo? Solo uno y uno de uno. ¿Cómo para la señora? Ajá. Antes que la vaya jajada. No me diera su rastellada. Gente, ajá. No, de la otra no, señor. ¿Por qué hablando jajajaja? Wendy. Echame un jugo de esto. ¿Y vos qué? Ya no. Sí. El papá, hoy para decir jajajaja. Ajá. Y ya cuando jajajaja. Maruchan o no? No. Ya la ríen. Ya ni la pudo coser. Una canasta como cualquier otra. Vaya. ¿Sopa de marina? Sí, pues sí. Una de preferencia. ¿Ustedes? ¿Cómo una canasta? ¿Por qué no se vamos a echar sardines? Echémosle. Echémosle. No. Dos maruchan o no. Exacto. Ya la ríen. Maruchan o no. Ya la ríen. Ya la ríen. Ya la ríen. Ya la ríen. Maruchan o no siempre le ponemos. Sí. El área de jajajajaja. Dijo la teta. La teta. Indiza. Ja, 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 ja. Este sí. Sí, mire. Mira esa de jamaica. Mira. Mira. Porque la jajajaja. Dijo a los indígenas. Esto sí toma. La jajajaja. Ajá. Ajá. No está malo porque es cosa para ella. Vamos. Ajá, sí. ¡Den panque! Dijo. Ay, no. Está así. Dijo que se peló. Es el mambo de americano. Pancake. A mí, a mí me gusta el panque. Échéle. Dijo a la ríen. Ja, 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 ja. Yo sí deseara que me gustara esto. ¿Eso? ¿Cómo que fofú de conejo? Ajá. Un poquito de ratón. No, es el... No, el de ratón es diferente. A mí sí me gusta. Oye. Eso sí me gusta. No, no. Eso a mí sí me gusta, pero a mí no se daña la... La leche. Probá con... Probá con leche deslactosada o algo así. No sabe diferente. ¿No? No sabe diferente. La miel va... Probá con un galoncito. Probá ahí. Creo que aquí hay. La leche... Creo que era la leche de almendra. Leche de almendra también. Ajá. Esa le dijo que probá. Aunque, bueno, no sé si en todos los casos, porque yo a mí la así deslactosada no me hace daño. Y la de almendra me puse bien inflado igual. Ah. Te has comido. Ja, diablo. Sí. Sí, pero... Ajá, pero... O leche de soya. Probá de... Me la voy a probar otra vez. De diferente. Ajá. Probá otra... O... O probá con leche en polvo. Sí, me la comí. No, mamá. La disolví en el agua, diablo. Esa es australiana. Eso casi no molesta. Ajá. Y de... Hay... 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 Este... También es deslactosada. Igual de ese pinito. Ya vas a ver. Esa es descremada, ve. Porque esa es... Ay, no. Bien, niña. Me voy a ver comiendo... No, porque eso lo come cualquiera. Eso cualquiera lo come. ¿No? Bien. Ah, bueno. Eso sí. Eso sí. No, chula. No, ahí está abajo. Está a 70. Padre, madre. Ahora usted ya tiene en la casa. ¿No tiene ya? Sí, tengo, pero tengo... No, pero el sucarita está eso. El sucarita va a crecer. Ese debe valer más, ¿qué? Sí, por el mascarita. Y más café. Pero ese es rico, ese crispy. Ajá. Es que sí, yo lo he probado y así. Sí, mencionan esto en mi hotel. Ah, ese es que es rico. Ese y este lo mencionan bastante. El sucarita es bien rico. Yo, el que siempre... Bueno... El que sabía hierro, creo. Yo... Bueno, siempre le llevé hambre para que me... Ajá. Ah, Kellogg's. Ajá. Es que yo... Cuando le daban las canatas a los bichos en la... ¿Cómo se llama? Cañera. Cañera. Y le ponían de esto, ¿eh? Nosotros con Mickey. Ah, ya. Ah, sí. Ese es bien típico en Estados Unidos, ¿no? Yo le daba un poquito porque es muy dulce. Ajá. No sé. Pase, pase, pase. No, este... Ah, pero aquí hay flechitas, Miguel. Esta no es más barata que la fama. No tienen precio. ¿Crees que es similar a Kellva? Sí, es que... Pero ese es rico. Es que la calidad cambia. Por eso está más barato. Parece más barato este, ¿eh? Ajá. Ajá. Que es simple. Con las bichas que se cierran. ¿Lo hallaste? No. No, pues no las hallé. No, pues no las hallaste. Pues no. Ah, pues aquí están. Ellos hablan así mexicanos. No, hombre. Pero como chilangos, como de la Ciudad de México. No sé, como... Ah, depende de las partes hay un tipo de acento. Sí, varía, varía. Yo escuché un tiktok así que el acento chilango, no sé cómo es, pero... Es el de la Ciudad de México. Saludos ahí. Y respeto, ¿verdad? Con todo respeto. Es que nos gusta, como hablan los mexicanos. Ajá. Es desgraciado. Bien mexicano. Y a vos no... Allá no se te pegó el acento mexicano, claro. Hola. Y la canasta consiste en solo víveres o también cosas de... Me imagino que para las dos cosas, para lo que alcance, dijo la viejita aquella. Me imagino que una canasta... Sí, pues sí, completa. Ajá, completa. Recibe, también eso. Ajá. ¿Y por qué andan echando las otras cosas de acá para que nos alcance más? De esa una más. Ese es San Pedro. No, otra una más. De cocido. Pues sí. Estos son los que yo prometí. Pues sí. Una pregunta por el banco. Sí. Para entonces, nos falta frijoles aquí. Ya van... ¿Y que no hay frijoles, pues? Se han agotado. Se han escaseado, va. Quizás a muchas canastas les han puesto frijoles. Sí. Sí, va. Que para todos los días hay muchas canastas. Ajá. Y ahora... Ya miro que no hay canastas aquí. La vez pasada que venimos... ¿No te acordás que tenía un montón de canastas? Es chica. Sí. Hay menos publicidad cosas para la madre hoy este año. Ya que el día es la que voy a indicar. Es que, ¿sabes? Es lo que estábamos hablando aquel día en Susunate. Que ahora la mayoría se está dedicando solas a flores. Eterna, va. Ajá. Ajá. Ahora ya se acabó aquello de la tacita, el osito... Otro detalle, va. Se ve que está cambiando todo. Ahora es solo rosa eterna. Es solo rosa eterna. Si le da la tacita, le queda directamente a uno. Pero por lo menos ya... Si yo no lo cuido, guarda el recuerdo. Ajá. Eso sí. Hay que hacer otras florerías naturales. Yo no van a venderlo, ¿eh? Bien, cómo no. Porque yo ahora fui a encargar, porque más tarde le voy a venir a traer. El bicho. Y estaban como que eran hormigas locas con los grandes guacaladas de flores, de rosa. Sí. Y más cara que la ponen ahora. Ajá. El problema es que como ahora, el día... Bueno, por ejemplo, mi mami. Mi mami me imagino que va a ir el día de las madres allá a viajar. Flores. No va a llevar de esas eternas. Va a llevar naturales. Naturales. Ajá. Ajá. Siempre se vende, ¿eh? Bueno, por eso es que quiero darle naturales. Porque ya cuando las mamás se mueren, por decirlo así, hay banques con los grandes, por laditos de flores naturales. Y cuando están vivas, pues nadie le da una rosa. A mí por eso siempre me han gustado la rosa. Bien, depende. Porque a veces usted también le da... A veces le da lo que puede a su mamá, ¿eh? No, yo digo una rosa, aunque no sea otra. Pero puede ser una rosa. Quizás le voy a hacer así. Uy, se golpeó el loco. No, 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 no. Es muy caro. Yo siento que cuando a uno se le mueren familiares... Porque no nos ha pasado... Bendito sea mi padre. Por el momento no nos ha pasado ese dolor. Yo siento que a uno de familiares creo que es el que menos flores compra. Sí, eso sí. Como de tantas cosas que no anda y como la gente le lleva y le lleva. Sí, porque yo me acuerdo que cuando se murió mi abuela, que es como la muerte más reciente, va. Sí fui a comprar flores arreglos allá al San Miguelito, pero de que ya me habían dicho, mira, quiero que me compres. Sí. Porque yo, por ejemplo, cuando se murió mi abuela, después que la ECA le mandó un humo... Y... Miki parece que no. La tía Evelyn... Ah, sí.